Ocurrió antes de las 21 horas de este domingo en el sector de Siete Lagos, entre las avenidas Domingo Comín y 25 de Julio, donde varias personas habrían estado reunidas recordando el aniversario de la muerte de un familiar. Según testigos, varias personas empezaron a realizar disparos al aire, también encendieron fuegos pirotécnicos, situación que fue aprovechada por un grupo de gatilleros que estaban aguardando cerca de la avenida 25 de Julio, quienes se bajaron de los carros y motos en las que llegaron y caminando se aproximaron al sitio de la reunión, donde ejecutaron al menos unos 50 disparos con fusiles y pistolas, cuyas balas impactaron a hombres, mujeres y niños, y cuyas huellas también quedaron en varios vehículos estacionados en el lugar. Como consecuencia de los disparos, 13 personas resultaron heridas, quienes fueron llevadas a diferentes hospitales del sur de la ciudad, donde confirmaron el fallecimiento de Jesús Ramón Rivas Vaquerizo, de 26 años, y Argelis Paul Valdivieso Moreno, de 40, los dos sin antecedentes penales. Además, 11 personas quedaron heridas, entre ellas cinco mujeres, una de las cuales está asilada en condición crítica. Entre las víctimas hay tres menores de edad, una de ellas es un niño de apenas cinco años. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger evidencias, revisar cámaras de videovigilancia y empezar las investigaciones de lo que sería una retaliación de parte de una peligrosa organización narcodelictiva que opera en el sur de Guayaquil, Leonardo Flores.